¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno ha pasado el fin de semana y ha llegado el tiempo de volver a todas las actividades en esta semana, pero espero que se le hayan pasado súper genial chicos y chicas, pero bueno el día de hoy vamos a seguir hablando de cada uno de los personajes de Saint Seiya de Lost Canvas y vamos en cada uno de los espectros, así que pues vamos analizando cada día cada uno de ellos y el día de hoy le toca el turno a Quinde Alraune, un personaje que pudimos ver un poco acerca de él también en el anime y manga original. Así que vamos a hablar de este personaje, Quinde Alraune, comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Ararune no Quine, de la estrella celeste del mal, Tenmasei, es uno de los 108 espectros del ejército de Hades, dios del infierno. En cuanto a su apariencia, Quine tiene el cabello color rosa oscuro, alborotado y ojos también color rosado, Quine es un joven de tez blanca. Al igual también en su personalidad, entre sus compañeros Gordon de Minotauro y Sylphie de Basilisco, Quine es más el más alegre, pero al igual que ellos, es demasiado confiado y subestima a sus oponentes, ya sea este débil o por el hecho de que le superen en números. Y en cuanto a su historia, en Lost Canvas, él y Gordon son amigos, con un gran respeto mutuo, lo que los llevó a realizar la promesa de ejecutar al otro si este era derrotado. Quine no demuestra duda alguna al momento de tomar la cabeza de su compañero, cuando ésta fue destruido con su hacha, la cual era su mayor orgullo a manos de Doco de Libra. Esto es una muestra de que tanto Quine como Gordon son muy orgullosos, por lo que solo se permitirían la muerte a manos de su compañero. Aparece junto a Gordon de Minotauro para arrebatarle la armadura de Atena a Doco de Libra. Cuando Gordon perdió contra Doco, quien protegía la sangre de Atena para despertar la armadura de la diosa, de repente aparece Quine, quien decapita a Gordon con su técnica tijeras de flor sangrienta, debido a que Alraune había hecho un trato con él. En cuanto uno de los dos estuviera al borde de la muerte, su compañero acabaría con él. Con su olfato, Quine sabe que la sangre de Doco oculta algo, la sangre de Atena. Doco busca cómo proteger la sangre y Quine lo ataca con sus tijeras de flor sangrienta, sacudiéndole y haciéndole una pronunciada corte en el pecho, quien logra por fin ver el recipiente de la sangre de Atena y lo destruye, pero Doco atrapa a Quine con su cosmos. El espectro siente la sangre de Atena dentro del caballero de Libra y es derrotado por el Rosangie Corriuja de Doco. Ya en cuanto a sus habilidades, en Senseiya de los Kamba se revela que posee un olfato muy agudo. Su técnica, Blood Flower Snickers, o como sería su nombre en japonés, Burado Fraura Shizazu. Con el poder de su cosmos, Quine crea una guillotina cubierta de flores manchadas de sangre con la que decapita a su adversario. Por la posición en la que realiza, al parecer sus propias manos se le cortan la cabeza a la víctima, pues la levanta y las deja caer para ejecutar la técnica. Ahora ya en cuanto a las orígenes de su nombre, Quine proviene del inglés y significa reina, mientras que Alraune proviene de una novela del escritor alemán Hans Heinz Ewers, publicada en 1911, siendo también el nombre de la protagonista. Alraune es una criatura mitológica alemana, contraparte de la mandrágora. De hecho, Alraune significa mandrágora en alemán. La diferencia entre ambas criaturas es que la mandrágora es una flor con forma femenina, crece bajo tierra donde ha caído sangre o semen de hombres ahorcados y genera un poderoso y mortal grito al ser arrancada. Alraune es un monstruo con forma de una bella mujer envuelta con los pétalos de una flor gigante, que vive en regiones boscosas y normalmente no se mueven mucho del sitio donde habitan. Atrae a sus presas mediante la emisión de una dulce fragancia, proviniente de un flujo afrodisiaco llamado néctar de Alraune, que atrae a los hombres y usa sus cepas para apresarlos, y entonces iniciar un intercambio sexual para atraer el semen de sus presas. El néctar de Alraune también es atesorado por otros monstruos, como las abejas mieleras que generalmente atacan a Alraune para obtener un poco. Ya en cuanto a sus curiosidades, la batalla en el castillo de Hades en el manga original y anime contra los caballeros de bronce solo ocurrió en el manga. Queen comparte similitudes con Mew de Papilón. El sapuri de ambos se basa en el nombre de la novela o el nombre de los protagonistas de las mismas. El nombre de sus sapuris está en el idioma diferente al inglés. Papilón significa mariposa en francés y Alraune significa mandrágora en alemán. El mito de Alraune es de origen alemán, tal vez se usó como referencia para el país de origen de Queen, el cual es Alemania. En el doblaje para Latinoamérica se le llamó Queen de mandrágora. En The Lost Canvas aparece el espectro Fyodor de mandrágora, aunque este suele creerse que las surplais de ambos están basadas en la misma criatura mitológica y que Alraune se traduce del alemán como mandrágora, pero realmente son criaturas totalmente distintas. Si bien ambas criaturas tienen apariencia similar, la Alraune se parece más a una sirena ya que atrae a los hombres para devorarlos. Mientras la mandrágora permanecía bajo tierra y era extraída para ser usada en rituales o la fabricación de ungüentos, en The Lost Canvas Queen parece tener una amistad con Gordon del Minotauro. Tanto en la saga de Hades como en The Lost Canvas, Queen siempre aparece con Sylphip de Basilisco y Gordon de Minotauro. Este espectro fue derrotado por Doco de The Lost Canvas y luego por Shiryu en la saga de Hades. En ambas ocasiones se utilizó la técnica Rosangea Coriúja, siendo así vencido por el maestro y alumno respectivamente, al igual que Gordon de Minotauro y Sylphip de Basilisco. Tiene un cierto parecido con Howe de Lince, de la película de los guerreros de la juventud escarlata. Y bueno chicos y chicas, allí lo tienen. Eso es todo lo relacionado a Queen de Alraune, así que si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que cada que estemos subiendo un video o algo por el estilo, se te esté notificando hasta tus dispositivos. Y bueno, también sígueme en Amino, donde estamos bastante activos durante la semana, en cada una de esas comunidades de Anime Amino, de Animes Island y de Saint Seiya, donde cada día estamos más y más activos durante la semana. Y saben que yo sí contesto en cada una de esas comunidades, así que me pueden escribir sus dudas, diferentes cosas. Pero bueno chicos y chicas, y si ya me sigues en Amino, suscríbete aquí también en YouTube para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estemos subiendo a lo largo de toda la semana en Anime Gamers. Y bueno chicos y chicas, también cabe mencionarles y anunciarles que ya tenemos Twitter oficial de Anime Gamers. Y bueno, así lo van a encontrar aquí en la descripción. Voy a dejar el link directo para que vayan, si le des follow, le des seguir. Y bueno, ahí también puedas ver lo que vamos a estar subiendo por allá en el nuevo Twitter de Anime Gamers oficial. Y tiene ahí una sede registrado. Pero bueno chicos y chicas, saben que los quiero muchísimo. Y no me quiero ir sin saludar a cada uno de los Anime Gamers que estuvieron comentando en el video anterior. Y quiero mandar un gran saludo para Ángel Gidequel, para Zoom, para The Show de Calaraja Rosie, para Guilter Arellano Ruiz, para Carlos Francisco Vargas Chinchilla, para Remy Hernández, para Damaris Elizabeth Reyes Guato, para Saúl Gerardo Flores Vázquez, para Guadalupe Loma Romero, para Shijima de Virgo, para Toño Puebla, para David S.A., para Andrea Soto, para David Kurosaki, para Williams Corral, para Larios Desnú, para Angie Hernández, para Emanuel Meneses, Crocodan Juizal, y para Juan Juan, pues les mando un abrazo bien fuerte. Anime Gamers, saben que los quiero muchísimo, al igual que a cada uno de los Anime Gamers que día a día están atentos a cada uno de mis videos, pues les mando un abrazo con Tommy Cosmos desde el Santuario. Yo soy Máximus de Géminis. Y bueno, también cabe decir, chicos y chicas, que ya viene ese gran directo de 6 horas, así que pues ya estén preparándose para eso que viene, va a estar genial, vamos a estar jugando diferentes videojuegos, vamos a estar inclusive acabando varios videojuegos porque son 6 horas, pero bueno, chicos y chicas, nos vemos hasta el siguiente video, los quiero muchísimo. Bye-bye.